¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app barra BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original en esta temporada número 10, en donde los acompañamos de manera quincenal. Aunque, aunque, tenemos enorme cantidad de contenidos que van rotando, además de nuestro Benemérito Podcast. Mi nombre es Diego Silulo, por si no me conocen, y hoy estoy acompañado de, podríamos decir, el Pepe Grillo, también conocido como el Sancho, lo cual diría que yo soy el Quijote y no soy tanto, mi ladero, mi compañero, mi amigo de hace tantos años, el hombre de la verba engrosada y de la verba repleta de conceptos. Fabio Damián Villalba, ¿cómo le va? A la pipetua, bien. Después de esa presentación, más que bien. Sí, en algún momento era el Pepe Grillo, era la voz de la conciencia de esto. Solía serlo. Sí, creo que dejé de serlo. El neoliberalismo ganó. Nos gana, nos gana solo el neoliberalismo y nos va destruyendo y nos dice, no hables más. Amame en cámara lenta, nos dice. Lo cierto es que estamos de vuelta, después de dos recorridos, uno ligado con los amores coléricos en el medio de situaciones un tanto complejas. Luego nos metimos con thrillers médicos, con algunas películas, para discutir bastante con respecto a esta idea de la medicina y ciertas ilegalidades. Y hoy es el turno de, podremos decir, de reflexionar bastante. Siempre reflexionamos, obviamente. Pero, o creemos. Pero por lo pronto, nos da una oportunidad las películas que elegimos para hoy. Porque, a ver, hace ya mucho tiempo, muchos años, estábamos en una sección que era el cine, dentro del cine, en otro ámbito, en otro lugar. Y decidimos rescatar de eso, en realidad lo rescató Fabio Damián Villalba, lo propuso y aquí salió, pensar algunas películas justamente que hablan sobre el cine. Sí. Bueno, si quiere, podemos contar un poquito más de la cocina porque, en realidad, yo no soy el autor de esta idea. ¡El auteur! El auteur de esta idea. En realidad, se supone que somos un programa dedicado al cine y Luciana Airas... Se supone. Digo, se supone porque Luciana Airas notó que en nuestro listado de preproducción de tópicos a trabajar a largo plazo, no había ninguno sobre rodajes. No, creo que ya hemos hablado de algo de cine dentro del cine. Sí, hemos hablado, claro, de cine dentro del cine. Pero, bueno, obviamente hay una cantidad enorme por trabajar y, sobre todo, porque son películas que habilitan a pensar, obviamente, al cine mismo, tanto como a las funciones dentro de lo que es un rodaje o dentro de lo que es la producción cinematográfica, los lugares que ocupa cada persona, cómo se desarrolla, cómo funciona este arte, ¿no? Que también es una técnica al mismo tiempo. Total, y es una industria también, digamos, ¿no? Claro. Es una de las pocas artes que nació polifacética, por decirlo, ¿no? O sea, ya de por sí, nació en el medio de, justamente, un momento en donde la industria estaba en su auge. El cine nace a fines del siglo XIX. Y ese comienzo y ese cambio de siglo, ya de por sí, como ser el séptimo arte, tiene una cantidad de condimentos que otras artes tuvieron después, digamos, o que tuvieron procesos previos en donde sucedían otras cosas, digamos, ¿no? Llámese la pintura, la literatura, etcétera, etcétera. La danza, bueno, la música y demás. Claro, y que de una manera, como si se quiere suprima la historieta, la otra hermana que nace en la modernidad y que nace bajo el signo industrial, inevitablemente, ¿no? Sí. No puede estar escindida de eso. Sí, la historieta que tardó mucho tiempo en ser reconocida como arte, para poner entre comillas, digamos, ¿no? Sí, mucho tiempo después. Y el cine tardó un ratito, pero no tanto, le tardó décadas. A la historieta le tardó casi un siglo. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, entonces, continuando con la cocina, fue como, bueno, es momento de ocuparnos nuevamente del cine dentro del cine, de reflexionar sobre el cine mismo. Y como el año pasado, cuando nos abocamos a los vecinos, habíamos hecho un listado donde dijimos, bueno, podemos separarlo en comedias y en tragedias o películas de horror con vecinos. Sí. En un momento lo haremos en el futuro. Sí, sí. En este caso dijimos, bueno, ¿por qué no vamos hacia las comedias? Podemos estar de acuerdo en que las tres películas de este capítulo tienen algún elemento de oscuridad que es interesante de notar y de destacar. Exactamente. Y hablando de cocina, en la cocina se prepara el café. Por ende, ustedes pueden entrar a cafecito.a barra bceo radio y allí, si quieren, pueden donarnos un óvulo, ¿sí? Este estimado ciudadano, done un óvulo para que yo pueda alimentarme el día de mañana. Así rezaba un cartel en las épocas de la hambruna que en la Argentina, cuando estaban les conservateurs, el partido conservador en la década infame. No sé si estamos en una década infame, tal vez estamos en un siglo infame. Pero por lo pronto, lo que sí les pedimos a ustedes, que no son infames o por ahí creen que nosotros somos infames, es que nos hagan una pequeña contribución para que podamos seguir batallando en este ámbito. Batallando, dígase, subsistiendo. Venimos con problemas con micrófonos, venimos pagando el hosting, venimos nadando en una suerte de marea de dulce de leche y tal vez ustedes nos pueden dar una pequeña mano, como también dándole like y aportando en nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran como arroba bceo radio o en nuestra página web bceo radio punto com punto ar. Bilialba, si a usted le parece, hacemos presentación y arrancamos con la primera película de la noche. Adelante. Señoras, señores, el cine, dentro del cine. ¿Bilialba, nos vamos a Europa? ¿Usted tiene menos frances? ¿Qué más puede decir? ¿Le chocolat? No, pará, pará, te estoy hablando bien, te estoy diciendo palabras en serio, no sé si chocolate se dice así. ¿Chocolat? No sé, solamente te puedo decir, le chate noix te puedo decir. Le chate noix, bien, le moulin rouge. Le moulin rouge. ¿Por qué estamos haciendo esta pavada, dirán ustedes, del otro lado? Primero porque somos amigos y nos divertimos y cada vez estamos más sueltos de cuerpo, con lo cual cada vez nos importan menos las cosas, o por lo menos nos importa nuestra imagen, si nos importan más otras cosas. Hablamos en francés, este idioma tan así nasal, como diría Borges, es una suerte de alemán resfriado, porque viajamos a la Europa, vamos a arrancar con un director con el cual tenemos ciertas, a ver, ¿cómo decirlo? Ciertas cuestiones ahí para discutir. Estamos hablando de François Truffaut. François Truffaut, en 1973, dirige Le Nuit American, La Noche Americana, o Day for Night, el título en inglés, que todos remiten en realidad, en primera instancia, a un truco que se realiza en estudio cuando se filma para intercambiar día por noche con la iluminación y con la puesta en escena. ¿Por qué decía que François Truffaut es un personaje con el cual tenemos algunas cuestiones, un personaje un tanto polémico? Fundamentalmente porque es uno de los miembros fundadores de la Nouvelle Vague, digamos, aquellos que continuaron cierto camino iniciado por André Bazin allá en los mediados de los 50, y ellos venían de la crítica, Caillers du Cinéma, y a partir de ahí, de la crítica escrita empiezan a producir, ¿sí? Truffaut, Romer, Goddard, ¿sí? Y toda la trupe. Hay otra trupe que no se menciona como Caillers du Cinéma, pero que está ahí al costadito entre los que están, por ejemplo, Agnes Varda o Alain Resnée. Pero todo este grupito de directores, que no era tan grupito como se dice, pero sí que eran como una especie de corpus de los ex Caillers, empezaron a producir un cine mirando del cine clásico, apareció la teoría del autor, ¿no? En ese momento, tan discutida y que hoy pareciera perimida, y Truffaut hizo un camino muy particular, muy vinculado con el cine clásico, claramente, no estrictamente respetando, digamos, o tratando de traer para sí al cine clásico desde un lugar más espiritual, podríamos decir, de adoptar lo que intentaba hacer el cine clásico, sino de algo que nosotros a veces ponemos ahí en el medio de la polémica, que es la cinefilia, ¿no? Una palabra que hoy se ha vaciado de contenido, cualquiera de nosotros es cinéfilo, pero por lo pronto, uno si hace un recorrido por la filmografía de Truffaut, Truffaut muere en el 84, 85 aproximadamente, muere joven, uno se da cuenta que hay siempre un manto de cinefilia sobre sus películas, menos que otros personajes como Godard, digamos, ¿no? Que es una especie de científico loco, con un yo y un ego enorme, pero que siempre eso está dando vueltas. Y en el 73 aparece, podríamos decir, su gran película, o su gran película sobre el cine, sobre la hechura del cine, con cierto aroma a nostalgia, con cierto aroma a mirar al pasado con un cierto regocijo, pero también con cierta tristeza, que es justamente la noche americana, Villalba. Me parece que dentro del corpus de películas más allá, digamos, de los 400 golpes o de Jules y Jim, digo, para pensar en esas películas tan conocidas de él, creo que la noche americana es como esa película que uno siempre tiene como ahí como brújula en relación al cine de Truffaut, ¿sí? Entiéndase. Sí, sí, por supuesto. Como joven estudiante de cine en su momento, era como una de esas películas que hay que ver, ¿no? Ese tipo de listado que se arma con, bueno, en esta película vas a ver cómo es un rodaje o vas a ver cosas divertidas sobre un rodaje que más allá que estén exageradas, tienen su cuota de verdad, etcétera, etcétera. Digo, para cualquiera que más o menos se acerca del mundo del cine, es una película que está ahí como referente o como faro. Sí, exacto, digamos, ¿no? Entonces, inmediatamente la película nos introduce en justamente la producción, está dos horas contándonos cómo se produce, dirige y construye una película que es todo sobre Pamela, si no recuerdo mal o algo por el estilo, en donde vemos la cocina, estamos adentro de la película. De una manera muy particular, porque Truffaut por momentos hace como una suerte de vaivén, ¿sí? Entre lo que sería una apuesta más normal, podríamos decir, más cercana al canon, y algunos juegos formales muy especiales, cámara en mano, algunos montajes un tanto eclécticos por momentos, pero lo que se recuerda mucho, mucho de esta película es el comienzo, digamos, ¿no? El plano secuencia del comienzo, como el plano secuencia de Touch of Evil, el plano secuencia de la noche americana, en donde lo que vemos es justamente al protagonista, a Jean-Pierre Léon, salir de una estación de metro en la plaza, y vemos como si fuese una película común y corriente, digamos, ¿no? Muy industrial, se mueve la grúa, lo sigue, va caminando la gente de un lado para el otro, hasta que a bufete un tipo, corte, ¿no? Y ahí empieza a repetir, esto va a suceder durante toda la película, empieza a repetirse una escena desde distintos puntos de vista, con lo cual también ahí hay toda una idea para trabajar y para pensar, digamos, ¿no? Dentro de la propia estructura de la película. Sí, totalmente. Les presento a Pamela. Les presento a Pamela. Je presenté Pamela. Sí. Que en algún punto... Disculpen los franceses, eh. Disculpen. Sí, o no. Vamos en guerra. Perdón, un pequeño excurso. Hace muchos años, a la sífilis, los napolitanos le decían el mal de Francia. Y los franceses le decían el mal de Nápoles. Porque le habían echado la culpa porque los franceses habían invadido Italia. Siempre copado los franceses. Siga. Claro. Sí, iba a decir que esta cosa les presento a... De alguna manera... Vamos a ir viendo a lo largo de la película que distintos elementos que quizás ya están en esta primera escena, en esta primera secuencia, se van a ir trabajando, si se quiere, formalmente a lo largo de la película, como estas repeticiones. Pero también la idea de presentar, de introducir, de ir conociendo a alguien, más allá de lo aparente, vamos a decir, se va a ir desarrollando. Está bien. Alguien puede decir, bueno, en casi cualquier película esto se va dando. Pero lo cierto es que uno tiene como una primera imagen inicial de muchas de las situaciones sobre muchos de los personajes y sus vínculos, que todo el tiempo vamos a ir como, si se quiere, con cada vuelta, ir encontrando como pequeños detalles o ir profundizando sobre el conocimiento de qué les está pasando o de cómo se mueven en el mundo. Sí, claro, exactamente, digamos. De hecho, el corte después del plano de secuencia es un primerísimo primer plano de Truffaut. O sea, él está en la película. Le gustaba la cámara retrufo un poquito. Después va a ser citado por Steven Spielberg, en encuentros cercanos, muy poquito de tiempo después. Y empiezan a aparecer otros puntos de vista, como decíamos antes, primeros planos, planos medios, planos americanos, la noche americana, plano americano, de la misma situación, digamos, ¿no? Y hasta, inclusive, van a aparecer lo que serían las repeticiones, digamos, las pruebas. Cómo vamos probando, cómo vamos ensayando, por ejemplo, el cachetazo. Lo interesante es que también esa idea de la repetición de la misma escena nos va introduciendo a los personajes. Claro. Sobre todo el personaje de Alphonse, que es este protagonista, que es, sepan disculpar, el francés es un salame, digamos, ¿no? Nos vamos a ir dando cuenta que es un salame. Y en tal caso, también uno puede empezar a pensar que la película, que es, les presento a Pamela, tiene varios lugares por donde abordarse. Pero uno de ellos, justamente, tiene que ver con los vínculos amorosos. Algo que la película también va a explotar de sobremanera. Claro, porque la trama de la película, como la cuentan tanto Alphonse como Alexander, en un backstage que se está filmando en esa misma secuencia, es que Alphonse, el personaje de Alphonse, se casa con una chica inglesa y se la presenta unos meses después a sus padres. Exactamente. Que no es casualidad, hacía un año Truffaut había filmado las dos inglesas, digamos, ¿no? O sea, película de, vinculada, o sea, esta película está estrictamente vinculada en términos amorosos y de mujer inglesa que llega, que se casa con bla bla bla, con una película anterior de él. Más allá de la preocupación constante del propio Truffaut por el amor, digamos, ¿no? El vínculo amoroso. Claro, y esta recién casada se enamora de su suegro y se escapan. Básicamente esa es la trama a grandes rasgos de Les presento a Pamela, la película ficticia. Lo interesante es que, bueno, esto me estoy adelantando un poco, pero tiene que ver justo con esta secuencia inicial, es que Truffaut en un momento dice, bueno, al final la que entendió mejor de la película es la actriz extranjera porque entendió que que el hijo es el débil reflejo del padre, ¿no? Y justamente acá en esta primera secuencia tenemos a ambos protagonistas masculinos contando la historia y se va dando esta cuestión que vos decías, bueno, al final Alfonso es un pelotudo. Bueno, sí, lo ves al lado del otro y también está puesto en escena, ¿no? Como personaje, como actor. Uno viene de haber trabajado en Hollywood con una determinada cuestión de galantería, etc. Otra tradición, una tradición. Una tradición, una forma de pararse, una forma de presentarse ante el mundo y este pibe que no sabe dónde está parado. Exactamente, exactamente. O sea, ¿qué hace la noche americana? Nos cuenta cómo se hace esa película, pero no solamente eso, sino todo lo que pasa alrededor. La disputa de egos que hay alrededor, ¿sí? Las disputas amorosas que hay alrededor y los pros y los contras de estar filmando una película que les diría, y esto está dicho en el final, digamos, ¿no? Una película old school, digamos, ¿no? Intentando trabajar en estudio, ¿no? Construyendo el espacio físicamente, construyendo los lugares físicamente, haciendo una cantidad de actividades que eso después dejaría de existir. Los mismos que ayer dejaron de hacerlo, tiempo antes de esta película, en donde se empezó a filmar, bueno, el neorrealismo, por ejemplo, también, ¿no? A filmar en la calle, a manejarse con el estudio más natural, las locaciones, las famosas locaciones, digamos, ¿no? No es que no se hacía eso en Hollywood, por decirlo, en el clásico. También se hacía, pero había buena parte que se trabajaba en el propio estudio. El estudio era como la caja de los sueños. Eso, de alguna manera, ese fin, es un poco el retrato dentro de la película, más allá de todas estas facetas relacionadas con el amor y con el qué hacer. Y están todas las vicisitudes ahí adentro, digamos. Y es más, lo más interesante que a mí más me convoca, es que el personaje del director, Ferran, si no recuerdo mal, es el propio Truffaut, casi que está lejos de ser uno de los protagonistas centrales de la película. Es una película coral, de alguna manera, pero Ferran no es tan importante, digamos. Siempre está su vida fuera de campo, no sabemos mucho de él, él está coordinando, intentando que las cosas salgan lo mejor posible. Casi todas las cosas que le dicen, mira que esto no se puede hacer, bueno. Mira que esto está un poco bueno. Y va como intentando cambiar fichitas para que la película se termine, se haga, ¿no? El resto de los personajes tienen otro grado de complejidad. Y la mayoría de esos grados de complejidad tienen que ver con los vínculos, yo le diría, laborales y amorosos que empiezan a aparecer adentro de esa propia película. O sea, ya la película como la noche americana, digamos. Totalmente, porque de Ferran, sí, sobre su vida privada no sabemos nada. Hay como una cuestión ahí muy, si se quiere, monacal, de su lugar, o de su lugar, ¿no? De su construcción ficcional como director de cine. Sobre todo en un momento cuando a Alfons le dice, bueno, el cine vale más que la vida, ¿no? O el cine es más importante que la vida y tengo que estar agradecidos y contentos de que estamos trabajando en cine. Y Alfons le dice, no, bueno, se equivoca, Ferran, la vida vale más que el cine. Obviamente esa discusión, digo, la podemos encontrar en un montón de películas y de directores cinéfilos. Pero donde en un momentito hay como que él tiene que terminar de escribir unos diálogos y hay una chica en el hotel donde están viviendo o donde están parando todos durante el rodaje que se presenta y que lo está buscando y él dice, no, estoy trabajando, ahora no la puedo atender. Que entendemos que es lo más cercano a una idea de posible pareja, no se sabe. No sabemos. Está trabajado con una ambigüedad, vamos a decir, de no dejar en claro eso, pero que uno más o menos vislumbra que puede ir por ahí, ¿no? Entonces se pone en este papel de, bueno, la vida por el cine, por alguna manera, versus, como vos bien dijiste, de golpe el resto del rodaje está hirviendo. Sí, claro, claro. A ver, el personaje que más se destaca, son dos los personajes que más se destacan, están, podríamos decir, más desarrollados. Unos Alphonse y la otra Julie, digamos, ¿no? Julie, que es la hermosísima Jacqueline Bisset. Sobre todo por las cuestiones relacionadas con sus vínculos extra cinematográficos, digamos, ¿no? Alphonse es básicamente un adolescente. Es un adolescente que está haciendo cine y que tiene una pregunta, un caballito de batalla, que es, ¿las mujeres son mágicas? Decime si las mujeres son mágicas, ¿no? No, tarado, no. Viste, hasta después es muy bueno el personaje del asistente de dirección que le dice, si vos crees que son mágicas, son mágicas. Y luego, ¿sabes, Julie? J'ai descubierto algo de terrible. Es que podemos aimer, ser amable en crever de alguien con mépris, con el que detestamos cada gesto, cada palabra, cada pensión. Oh, Alphonse, ¿no? ¿Quién eres tú para mépriser como eso? Même si en creo haber hecho una error, no hay que tener honte de haber amado a alguien. Si vos hablas de Liliane con mépris, es como si vos... ...dégradez vos mismos. Vous avez peut-être razón, Julie. De todas formas, incluso antes de Liliane, las mujeres y yo, eso se terminó en catástrofe. J'ai cru mucho tiempo que las mujeres eran mágicas. Pero bien sûr que las mujeres no eran mágicas. O bien las mujeres son mágicas también. Todo el mundo es mágico. O nadie es mágico. El tipo que lo dejó la novia, que la novia va y viene, que está ahí revolcándose con el fotógrafo de Fotofija. Que se yo, después se termina yendo con un extra. Y el tipo, oh, ¿por qué no? Muy de relato, el discurso amoroso de Bartes, digamos. No, y ahora lo trágico, la tragedia. Que a todos nos toca, obviamente. Pero el personaje está llevado y está puesto a propósito como un tipo que nunca creció, digamos. Que primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Este está todavía ahí en el principio. Está como en la cosa adolescente y demás. Y se nota, claramente. De hecho, se le nota la cara de nene. Este es uno de los pocos que no tiene la cara, este... Que tiene la cara bien afeitada, digamos. Se nota como un nenito. Y por el otro lado tenemos a esta estrella inglesa, que es Julie. Que está casada con un tipo mucho más grande que ella. Con un médico. Y hay toda una vida amorosa detrás. Él dejó a toda su familia establecida. Bueno, ¿no? Hay toda una cosa pesada dando vueltas. Y además de esto, toda la periferia de entre técnicos las cosas que pasan. Se abren y se cierran puertas. Y ventanas. En donde vemos que la vestuarista se acuesta con este. El de los efectos especiales se acuesta con la otra. Y así, y así, y así, y así. En todo caso, como vos señalabas, ellos dos son los protagonistas, Alfons y Julie. O lo más cercano a la idea de protagonistas principales, vamos a decir. Y justo son los dos personajes que de alguna manera vivieron la misma historia que vive o que se vive en la película, ¿no? Exacto. Alfons es abandonado por la futura, quizás, de Script Girl. Porque en ese momento está como ahí como estudiando, está haciendo una pasantía. Y al mismo tiempo Julie conoce esa historia de cerca porque el doctor Nelson abandonó su familia por ella. Exactamente. De hecho, él trae a la novia a laburar. O sea, le consigue el laburo para tenerla cerca. Hay todo un juego también con los celos. Hay otro personaje que tiene a su mujer, un personaje más maduro, pero que tiene a su señora sentada tejiendo todo el tiempo. Un personaje muy cómico. Que dice, ustedes, los del cine, son todos unos depravados. Muerte al cine. Que son una basura. Cabe aclarar algo. Pareciera que esta película es súper seria o es una cosa más de la cosa amorosa y que no sé qué. Y en realidad es una película que tiene mucho dinamismo. Tiene un ritmo muy, no acelerado, sino muy aceitado. Y por momentos tiene mucho humor. O sea, mucho humor de palabra. Está plagado además de cositas al paso. Que no son como chistes que está desarrollada la escena para el chiste. Sino que suceden de costado. En un momento, Alphonse, cuando se cruza con el productor, le dice... ¿Se acuerda de mi cheque, no? El productor le responde... Sí, sí, estoy pensando en eso todo el tiempo. Ah, como yo. Le dice Alphonse. Sí, digo. Y son cositas así que están en el medio de otra charla. Y entonces se encuentran como muy solapados, muy por debajo. Pero uno se va dando cuenta de que hay un disfrute muy grande en la película. Que tiene que ver también con la cuestión lúdica que ya tradicionalmente se le achaca. Vamos a decir, o con ese término atrufó. Hay una cuestión constante, por lo menos en la mayoría de las películas que yo vi, que no son tantas, de trufó con respecto a construir todo sobre el juego. Y todas estas series de repeticiones que se van dando, por ahí uno encuentra que quizás uno no termina desembocando en algo como muy claro. Hacia dónde iban. Pero que encuentra que están trabajadas muy adrede. Y que funcionan con esta cosa de la lógica, si se quiere, de la ironía. De cómo una cosa que empezó de esta manera termina de otra. Sí, totalmente. De hecho, lo que tiene también, digo, el recorrido del propio quehacer de la película es que hay que terminarla. Como sea. En como venga. Con todas estas vicisitudes encima, digamos. Entonces, en ese sentido, uno entiende que Ferran es una suerte de obrero del cine, digamos. El tipo que está... ¿Esto no se puede? Bueno, vamos por acá. ¿Esto no se puede? Hacemos esto. Che, ¿qué arma querés elegir? A ver, esta. Vamos, sigamos. Mirá qué lindo jarrón. Llévatelo. Lo vamos a usar de utilería. Está todo el tiempo así. Y en el medio, todo este tipo de vicisitudes que contamos antes, digamos. De hecho, hay una muerte en la película. O sea, el personaje de Jean-Pierre Romand, que es un actor que viene de lo que sería el cine más de estudios francés. Que hace de Alexandre, que es el personaje que vos mencionabas antes. Entonces, primero hay un condimento. Tiene una pareja más joven, hombre, digamos, ¿no? Hay una relación homosexual ahí, que aparece muy naturalizada, ¿no? Como, ah, mirá, tanto que galán, 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 y termina teniendo un muchacho. Hay el cuchicheo, pero no mucho más. Yo voy a decir como muy naturalizada, pero al mismo tiempo él lo presenta como un protegido. Sí, sí, sí. Lo quiere adoptar. Sí, sí, sí. Tampoco es 2021, digamos, ¿no? Estamos hablando de 1973, y con todo el progresismo encima de la sociedad y la cultura francesa. Pero más allá de eso, digo, aparece ahí como una cosa, casi que hasta le diría como una morada, ¿no? Ah, míralo, ¿no? Como al final vino con su taxi, o por decirlo, ¿no? Sí. Y apareció. Por eso va todo el tiempo al aeropuerto. Y podría ir todo el tiempo al aeropuerto, y rápido, para llegar, termina en un accidente. Termina muriendo. Y lo tienen que reemplazar. Entonces, como lo tienen que reemplazar, la ley del eterno retorno, la película termina, la noche americana, termina con la primera escena que vimos rehecha. O sea, como el personaje se murió, como el actor se murió, hay que tomar otra decisión, que es ponerlo de espalda con un doble, y que tiene que ser, antes era una cachetada, ahora es asesinado. Y aparecen todos estos condimentos, como de repente nieva, y todo este tipo de cuestiones, pero la idea es que lo que vimos al principio tiene que volver a hacerse, digamos, ¿no? Por todas estas vicisitudes que hay en el medio. Por lo tanto, hay ahí una idea de algo circular, digamos, ¿no? No en el mismo estado, siempre decimos lo mismo, ¿no? Lo circular no tiene que ver con que volvemos al mismo lugar exactamente, sino que nos volvemos a ordenar, y en ese volver a ordenarse, hay cosas que se restituyen y cosas que han cambiado. Sí, y que tiene que ver esta idea misma del reflejo, ¿no? Como antes decía esto que había dicho Judy Baker en una declaración a la prensa de, bueno, el hijo es el débil reflejo del padre, de cómo se van dando reflejos de la vida personal en la película, y de la película en la vida personal, y cómo también esto que podemos conocer como simetría también, ¿no? Claro. Esto de la repetición de escena, pero con elementos que cambian, y entonces en ese cambio se actualiza o se genera una dirección de sentido determinada. Bueno, obviamente, por ahí uno como espectador cuando está mirando la película no lo está pensando conscientemente, pero es como una cuestión como medio inevitable, ¿no? Esto del arte refleja la vida, o la vida refleja el arte. Y sí, y sí, que es primero, ¿no? Si el arte reflejando la vida, o la vida reflejando el arte. Una discusión harto larga, bizantina, le podría decir, que uno podría en realidad bajar la tabla rápidamente, digamos. Pero bueno, bajar la tabla rápidamente a veces significa que sea mal tomado. Pero más allá de esto, sí es cierto que la noche americana tiene justamente este, sobre todo cuando uno termina de verla, ese aroma que hay algo que acá está terminando, digamos, no más allá de que termina las películas, obviamente. Hay algo que ya no va más. De hecho, ni siquiera hablamos de Severín, que es el personaje de la actriz que, digo, y ahí podemos hablar de la cinefilia de Truffaut. Es este personaje que ha quedado olvidada, por decir, o es esa vieja diva que intenta todo el tiempo mantenerse joven. ¿No? Señor de mil, ¿no? Casi que es eso, ¿no? Es este... Sunset Boulevard. Y la cantidad dentro de la película de citas o de aparición de nombres y de vínculos, hay si bien de cinefilia memorabilia, en relación a aquellos que son, digamos, de la consideración de Truffaut, de la alta consideración de Truffaut. Y yo creo que, y ahora vamos a escuchar música, y es justamente una pieza musical que se repite. El compositor es Georges de Leroux, un tipo muy conocido sobre todo en esa época fundante de los... de la Nouvelle Vague, digamos, los Caillers y la Nouvelle Vague, con sus bandas sonoras. Él compone una especie de valsecito, no, no es un valsecito, es una pieza que parece clásica. Lo cierto es que esta pieza musical está en una escena que es casi una escena de demostración de cinefilia, que justamente lo llaman por teléfono a Ferran, y le dicen, tengo la pieza... Lo están llamando desde París, ¿no? Eso están en Niza, no recuerdo mal, si no recuerdo mal. Y le dicen, tengo la pieza para la escena del baile. Bueno, a ver, y escucha él con el productor. El productor es genial, otro personaje increíble. El tipo que consigue cosas, consigue mantequilla, increíble. Entonces los dos escuchan, ¿no? Nunca dijimos que Ferran es medio sordo, pero escuchan la pieza, y mientras escuchan la pieza, ¿sí? Ferran se queda solo y tiene un paquete de correo en la mano. Lo abre, e inmediatamente hay una cosa muy brusca. Hay un plano detalle de cómo se abre el paquete, y empiezan a caer libros. Uno atrás de los... O sea, no sé por qué le llevan libros a un rodaje, pero no importa, digamos, ¿no? Le llegó el correo, llegó Mercado Libre, pero no importa. Sí, llegó Mercado Libre. Claro, ¿no? Llegó el Rappi, un poquito caro. Entonces empiezan a... Casi... No, casi no. A modo de homenaje a tirar libros de lo que sería análisis y teoría sobre algunos cineastas. Entre los que aparecen Rossellini, aparece Cecil B. de Mil, aparece Bergman... Bueno, aparece una buena cantidad, hasta aparece Godard. Sí. Digamos, ¿no? Cabe decir que Godard y Truffaut se odiaban. ¿Sí? Se odiaban con mucha tenacidad ambos personajes. Claro. Hasta donde sabemos, la pelea se da... La pelea a partir de la cual no se hablan más se da a partir de esta película, donde Godard le escribe una carta y... Sí, ya estaba todo podrido de antes, pero... Porque la diferencia estaba casi que les diría en una cuestión de egos. Uno, si piensa mucho de lo que decía o dice Godard, sobre todo en su época más joven, estaba vinculado con las escrituras de Jean-Paul Sartre. Con lo cual, es el famoso filósofo con el habano y el café caro, hablando de que hay que ser comunista, digamos, ¿no? No le quiero pegar tanto a Godard porque hay algunas cosas que pueden ser interesantes. Pero más allá de eso, había una disputa muy importante. Y así todo, Truffaut tiene esa delicadeza de poner un libro que habla sobre Godard y unos cuantos más, ¿no? Esto dura un ratito. Van cayendo libros uno a traer otro que... Es más, uno va mirando... Aparece un libro de Robin Wood, o sea, sobre Hitchcock, ¿no? El amor platónico de Truffaut o Hitchcock. Y se escucha esta piecita que les mencionaba. Si le parece, Billy Alba, vamos a escucharla. Y después las invitamos. Y las invitamos a que miren la noche americana, que se van a entretener mucho. No es que es una película sesuda, sino que en realidad sesuda en verano. Perdón, esto es una lesluterilizada, lo entenderá la amiga Luciana Eiras. Vamos a escuchar a Georges Del Rieu con Le Gran Coral. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tú eres una basura. ¿Yo? ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? Pusiste mi video. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. Eres como todos los demás. ¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? Mira lo que pasó por lo que hiciste. A lo que llevó. Hay revueltas en las calles. Los policías están en estado grave. Tú te ríes. Te ríes. Hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste. Ya sé. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? ¡Te voy a decir lo que obtienes! ¡Obtienes lo que en putas me haces! BSO, temporada 10. Si llegaste hasta acá, ¿por qué no seguir? ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app barra BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Nos vamos de Francia, nos tomamos un avión con todos los cuidados del caso y nos vamos a Baltimore, tierra oriunda. Good morning, Baltimore. Ah, bueno. Good morning, Baltimore. Así empieza el bloque. Ya no hablamos más en francés, sino que ahora vamos al mundo anglo, más precisamente al mundo yankee. Y así podemos pronunciar yankee, porque vamos a hablar de Jock Waters, un señor que nunca hemos mencionado en profundidad en bandas originales. Alguna vez hicimos algunos comentarios sobre Hairspray, algunos comentarios sobre Crybaby, no mucho más. Y algún que otro sobre su ópera prima, su ópera que lo dio a conocer, no es su ópera prima, Pink Flamingos, la cual tuve el enorme desagrado de ver en sala. Ustedes si no saben de qué va Pink Flamingos, Avery When es probablemente una de las películas más desagradables de la historia del cine. Y John Waters es uno de los directores más abocados a lo desagradable de la historia del cine. Básicamente es una postura, es una forma de mirar el mundo, podríamos decir. Un tanto adolescente, podríamos decir. Un tanto rebelde, eso lo discutiremos ahora con Villalba. Por lo pronto es nuestra primera vez, nuestra prima nocte con el señor Waters. Lo cual es un poco potente, es decir, la prima nocte con Waters. Pero bueno, por lo pronto, ¿qué pasa Villalba? No, yo le iba a decir que no tengo ninguna prima llamada nocte. Ay, ay, ay. Música, 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 música. Mientras Villalba llama a su prima nocte. Este, que debe andar, vaya a saber por dónde, ¿no? Porque si tiene un apellido en latín, estará ahí perdida en el éter. Nosotros hablaremos de otra película de cine dentro del cine de John Waters, justamente, que es Cecil B. Demented, del año 2000. Una de sus últimas películas, en realidad. Creo que tiene dos o tres más, dos más, creo. Un personaje muy particular, John Waters. Vamos a poner los márgenes como corresponde, digamos, ¿no? Es la emergencia de todo un sector de la población norteamericana que se ha sentido avasallada y se ha sentido disminuida por el puritanismo, fundamentalmente, y por parte del catolicismo, de las creencias y de toda la sociedad pacata, sobre todo, yo les diría, proveniente de lo que viene después del New Deal, ¿no? Todo este día de familia, patria, etcétera, etcétera, los buenos modales y demás. Emerge todo esto que, entiéndase bien, entiéndase bien, porque siempre hay algún perejil del otro lado, emerge toda una monstruosidad. Monstruosidad viene de mostrarse. Y se muestran como monstruos. Si uno ve Pink Flamingo, se entiende como eso. Con un gesto central, que es la de la rebelión. ¿Sí? Revelarse. Ir contra todo. Todo lo que está establecido está mal. Todo, absolutamente todo. Con lo cual, tiene ya de por sí ese gesto de revelarse ante todo, tiene un costado adolescente, podríamos decir. Tan adolescente como el protagonista de esta película, que se llama Cecil B. Demented, que quiere hacer una película antisistema. Sí, así es. Con respecto a John Waters y cómo ubicarlo, más o menos, no por una idea de clasificación cerrada, ¿no? Pero más o menos para que se entienda, en el índice ISAT pica alto. Yo no lo sé. ¿Sabe que no lo sé? Digo, por lo menos esta película, seguramente. Sí, en tal caso, cabe decir algo. Hay toda una parte underground de Waters, 70s y parte de los 80s, y un Waters más cercano a la industria, o con más plata, podríamos decir, 90s y parte de los 2000. ¿Sí? Claro. Esa parte más industrial la vemos acá en Cecil B. Demented. Digo que poco tiene que ver con todas las películas que hacía con Divine entre los 70 y los 80, digamos, ¿no? Donde, no sé, hay gente que se corta miembros, gente que come mierda, este, bueno, cosas extremadamente desagradables y con la intención de ser desagradable. Esto está un poquito más allornado, la guita la pone Canal Más, digamos, ¿no? Empezan a aparecer otras cosas, pero sí, yo creo que de alguna manera el personaje y el grupo que acompaña a este personaje, a Demented, son un poco el reflejo de John Waters, llevado a una cultura punk y industrial de fines de los 90, digamos. Claro, totalmente, porque, bueno, Cecil tiene un grupo de compañeros que quieren filmar su primera película y su primera película es una película anti-sistema, vamos a decirlo de una manera. Arrancaste así. Claro, anti-Hollywood mainstream. Y para eso no tienen mejor plan que aprovechar que va a haber una premiere en Baltimore de la nueva película de Honey Whitlock. Honey Whitlock es Melanie Griffith, que entendemos que es como una gran estrella, como si fuese una suerte de Sandra Bullock, ¿no? Como que tiene comedias, dramas y algunas películas de acción. Melanie Griffith la conocemos en un hotel, tiene todos los aires de divas que pueda tener, o por lo menos todos los aires de mala diva, ¿no? En el sentido de maltrata a su asistente, odia estar ahí, pero obviamente ante la prensa asimula que le encanta a Báltimo, que es mejor lugar para ir a filmar. Es una careta. Totalmente. Y asistimos a la premiere de la película y ahí es donde descubrimos el complot, ¿no? Todos estos muchachos que acompañan a Ceci, su crew, su equipo de rodaje, están todos infiltrados y, bueno, a medida que se van comunicando entre sí, de que van avanzando con el plan, ¿no? También lanzan máximas anti-cine de mainstream, o anti-cine de estudios. Entonces vemos un acto terrorista en el medio del estreno. La cooptan a la protagonista y a partir de eso está Honey, firman una película con ella, o sea, raptan a una estrella para hacer una película anti-sistema. Y me parece que la película lo que hace, la película es un acto adolescente de cabo a rabo, digamos, ¿no? De punta a punta, desde que empieza hasta que termina. Casi que les diría de adolescentes, sepan disculpar del otro lado, pero talibanes, digamos, ¿no? Se van de cabeza a todo. Y eso Waters, lejos tal vez de aquel radical de poner gente comiendo caca, trata de ponerlo en evidencia todo el tiempo. Hay una presentación de los personajes que dura como cuatro minutos, en donde cada uno muestra su tatuaje y tiene un nombre de un director que para Waters es un referente, ¿no? O un director que, que eso es muy discutible igual, que está en los márgenes, ¿no? Qué raro, porque el mismo Cecil B. de Mil tiene a Otto Preminger, digamos, ¿no? Cecil B. de Mil iba a decir. Cecil B. de Mented. Viene de Cecil B. de Mil, obviamente. Y aparecen ahí Almodóvar, aparece, ¿quién más? Fassbinder, bueno. Sí, sí, William Castell. William Castell, que estamos de acuerdo. Con William Castell estamos de acuerdo. Con otro Preminger también. Aparece David Lynch, que después hay un palo de David Lynch, ¿no? Porque la transformación de la protagonista es muy parecida a la de Patricia Arquette en, y le pega por todos lados, en los Highway. O sea, la película es básicamente una estructura de hacer el famoso guerrilla cinema, o sea, el cine de guerrilla, el de salir a la calle a filmar, pero tirándole tiros a todo el mundo. Desde un lugar, obviamente, de humor, pero humor muy ácido, en donde menos ácido que lo que hacía 20 años antes, o menos desagradable en tal caso, ¿no? Que me parece que esa es la palabra, menos desagradable. Pero que no queda títeres con cabeza. Claro, yo creo que es menos desagradable, y que en todo caso, el hecho de que esté cercana a cierta noción de lo que tenemos como película mainstream, puede hacer que sea más ácida, si se quiere. En el sentido de, cuanto más camuflada está como película que invita a todo el mundo a verla, bueno, mayor alcance puede tener su nivel de crítica. Lo que pasa es una crítica totalmente extensible, que es la diferencia que encontramos con la siguiente película, o la película que viene en el siguiente bloque, donde, bueno, acá está todo puesto. Y si en La Noche Americana, por ejemplo, que no lo nombramos mucho, pero tenemos una suerte de cuatro momentitos donde Truffaut tira máximas de lo que es para él un director, que ojo, que esas máximas no tienen por qué ser verdad dentro de la película, ¿no? Porque se contraponen con la película. Acá, todo el tiempo, ¿no? Estamos poniendo en discusión, de manera crítica, entiéndose. Sí, claro. Este ideal cinéfilo, como decís, de guerrilla cinematográfica, de tipo Ultimate Reality, ¿no? Su cine va a ser la realidad definitiva. Todo el tiempo se pone en contraposición con lo que realmente es la película en sí. Porque lo más interesante, en todo caso de la película, justamente, es que se permite criticar tanto al sistema de estudios como a esta suerte de puritanismo de cine independiente. Claro, claro. O sea, entiende que debe oponerse a un modelo que en algún punto uno puede compartir, digamos, ¿no? Sobre todo por cuando se produce la película, uno dice, a esta altura, sobre todo buena parte del cine industrial, está en problemas, digamos, ¿no? Realmente, está en problemas. Ponen el ejemplo a Patch Adams. ¿No? La continuación de Patch Adams. Aparecen, de hecho, aparecen varias, aparecen carteleras por todos lados de cine en donde aparecen secuelas de películas imposibles. Entre ellas, Patch Adams, que es el Director's Cut. Hablando del Snyder Cut. Que es muy divertido igual, digamos, ¿no? Y aparece la secuela de Forrest Gump, algo que es también intolerable. Pero uno puede compartir eso. El tema es que lo que pasa como reacción a eso es algo de lo que muchas veces nosotros acá hablamos y criticamos, que es el alzamiento de las manos y los gritos, ¿no? Y los tiros al aire. Ya. Punto. Sí, sí. Son denes pataleando. Claro. Esta idea de, bueno, no podemos tener relaciones sexuales hasta que termine el rodaje, como una cosa... Bueno, justamente se llama Cecil P. Demente, ¿no? Muy loco. Es una demencia, básicamente, ¿no? Por eso decía lo de puritanismo, ¿no? Como una cosa de, bueno, no se puede realizar tal actividad o lo que sea porque mansilla lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es algo que debe mantenerse puro. Esa idea, bueno, esa idea ya de pureza es bastante peligrosa, lo sabemos. Sí, total. Que deviene... Sepan disculpar, yo tengo muchos recatos con esta palabra, pero devienen ciertas miradas fascistas del universo. La película no tiene un costado fascista, sino que tiene un costado radical, en tal caso, que busca divertir también, eso es cierto. Que si uno la analiza en profundidad, es una película que los bloques de escena se repiten una y otra vez, digamos, ¿no? Claro, es que hay que entender que están armadas con... Las secuencias están armadas con una suerte de misiones, ¿no? Las escenas que tienen que salir a filmar son como misiones. Bueno, ahora hay que afirmar esto acá. Tengo una visión, dice, ¿no? Claro. Y que en todo caso, si nos ponemos medio estructuralistas con el guión, en lo que entendemos como punto medio de la película, es donde empieza a subir la apuesta, ¿no? Es donde empiezan los tiroteos, de verdad. Porque ellos van a filmar con armas de juguete, pero, claro, se están enfrentando a lugares, o en lugares, mejor dicho, con agentes de la ley y guardias de seguridad, etcétera, que tienen armas de verdad. Exacto. Entonces, empieza la balacera. Y empiezan a morir realmente por la película. Sí, sí, sí. Y podríamos decir que hasta inclusive por la causa les importa un carajo, digamos, ¿no? En algún punto. O sea, van cayendo uno atrás del otro. Son un montón de personajes adolescentes. Entre los que hay hay un par de actores que hoy son muy serios, como Maggie Gyllenhaal, por ejemplo, o Michael Shannon. Michael Shannon. Michael Shannon, haciendo de una suerte de tracker, digamos, ¿no? Pseudo, no sabemos si es gay o bisexual, que tiene un vínculo con otro que se dice hétero, pero que tiene mucha atracción por él. Bueno, hay un montón de cosas delirantes dentro de la película que tienen cierto divertimento, por decir. En todo caso, lo que yo voy a decir como crítica a la lógica interna de la película, que obviamente no le importa la lógica interna de la película y está bien, es como se propone, pero dentro de la lógica interna se quejan mucho esos muchachos, pero al final en Baltimore hay un montón de ciclos de cine de películas raras. Es claro, sí, ¿no? Bueno, porque eso es cuando aparece el gesto cinéfilo, digamos, ¿no? Claro. Es el gesto, casi que yo les diría que visiten los primeros cinco minutos que son los títulos en donde hay todo un mashup de música, en donde se escucha música hip hop, música clásica, algunos riffs, voces que son medio inentendibles y ahí básicamente uno entiende para dónde va a ir la cosa. Y cómo, inclusive, cómo están animados los títulos del comienzo. Es una demencia, justamente, digamos, ¿no? Y la hechura del cine, acá, digamos, está puesta desde ese lugar, del cine de la guerrilla, ¿no? De todo lo que está atrás de querer hacer una película en contra del sistema. Bueno, qué sistema, cómo y de qué modo, ¿no? ¿Cuáles son los modos para enfrentar a este sistema? ¿Desde adentro? ¿Desde afuera? No se hace esa pregunta de la película. La película dice vamos de afuera. Sí, vamos de afuera, vamos a romper todo. John Waters. Uno lee fragmentos y frases de John Waters y se cae como con Dorito haciendo plop, digamos, ¿no? A ver, Pink Flamingos se la dedicó a las chicas que participaban del clan Manson. A ver, entendemos para dónde iba y va todo el tiempo Waters, digamos, ¿no? Está todo el tiempo provocando, provocando y a lo que alguien le dice che, mira, esto es blanco y él va a decir no, es negro o en tal caso blanco es tal cosa, ¿no? Blanco racista te va a decir, cualquier cosa. Vamos, en ese sentido hay gente que le agrada mucho eso, en tal caso lo que creo que tanto Villarro como yo convocamos acá es que está bien muchas veces decir no, pero ese no nos va a enriquecer seguramente, hagamos cine o pensemos cine, nos va a enriquecer si después pensamos por qué dijimos no o si ese no tiene basamento, digamos, ¿no? Por eso siempre citamos a Kaczynski acá. Hay que buscar el por qué. Después Kaczynski hizo lo que hizo y será responsable, pero lo que escribió tiene razón. Cuando vos te autoproclamas rebelde, el sistema te lee y cuando te lee te dice, bueno, venga rebelde y te haces parte del sistema y vendrá tu rebelde y así, y así, y así. claro, por eso en todo caso me parece que Cecil B. Demented es interesante porque justamente vamos a decir, te presenta la posibilidad del mismo como cineasta independiente que se vende como rebelde de reírse de esa misma rebeldía llevándole al extremo. Está perfecto, sí, está perfecto. Aunque a la postura uno entiende que es una postura propia, digamos, es su postura, la del provocar y la del decir no. ¿Querés escuchar música, Villalba? Adelante. Vamos a escuchar a Zoe Poliduris que es la hija de Basil Poliduris con... El de Robocop, el de Robocop. claro. Que también Basil Poliduris pone un par de piecitas durante la película. O sea, acá hay una dupla padre e hija. Un tipo muy serio Basil Poliduris. No sé, para darles una idea las películas de Conan es la música de Basil Poliduris. Vamos a escuchar este que es el tema de los créditos finales. Se escucha un miau y empieza justamente esta canción llamada Chao. ¿Sabés que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app barra BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO Un varietal irresistible. BSO 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 Gracias.